Ah vale, ¿qué estoy haciendo? Esto ahora mismo es lo que está en... Bueno, vamos a verlo, vamos a ver cómo queda, de hecho no lo hemos visto Qué rabia me dan estas plantas, tío Pon vaya brillantes enredaderas debajo Claro, lo malo está que si pongo enredaderas van a colgar A ver... A ver cómo queda Vale, ya sé que la cara está torcida y tengo la boca un bloque hacia la izquierda, ¿vale? Lo digo antes de que tal ¿Veis que la boca está aquí? Pero debería estar justo siguiendo la línea amarilla Pero bueno, dejando esto de lado y creo que igual tendría que poner... Me sigue faltando cuello, ¿eh? Pero igual lo puedo arreglar simplemente moviendo el cuello hacia atrás Simplemente moviendo el cuello hacia atrás lo puedo arreglar Esto creo que va a ser fácil Pero bueno, dejando esto de lado Aquí arriba va a estar, que le están sujetando mi skin y trotumán Todos estamos sujetando esto, que va a ser una tortuga, ¿vale? Va a ser una isla tortuga Y encima de esta isla, el caparazón, va a haber pues toda una construcción Que esta construcción va a estar encima, pues va a haber árboles y demás Pero entonces aquí va a ir la cola y aquí la cabeza o al revés Puedo hacer aquí la cabeza y aquí la cola, da igual El caso es que tengo que hacer ahora lo que es la forma Y luego queda raro, pero luego con las patas queda bien En cuanto que justo aquí A ver, que es la de la F1 Justo aquí yo hago la forma de las patas Que es relativamente sencillo Y de hecho puedo hacer la primera fuera de cámara Y el resto lo vais viendo Pero es un poco más tedioso Y como tengo siempre ahora fuera de cámara que me sobran de Karmaland Pues lo puedo hacer Igual tendría que quitar yo Dos bloques Y enseñar pecho Tortuga plana, sí, de momento la tortuga está siendo plana Pero yo he tenido tortugas Y las tortugas por debajo literalmente son planas, la verdad Solo que tienen incluso, hacen como así Un poco como que tienen panza De hecho, bueno, si las tortugas meten las patas Tú puedes girarla porque la parte de abajo hace como una especie de No sé, como que en vez de ser plana Y así, tortuga Suele ser más así ¿Sabes? Como una peonza, no sé cómo la llamáis El pecho, sí El pecho de la tortuga Pues es así Pero bueno, está bien Creo que voy a enseñar un poquito de pecho aquí Cambiaré también esto Vamos a terminar la parte de arriba ¿Vale? Y vamos a colocar sobre todo la parte de abajo Porque claro, en mi caso va a ser isla Puedo hacer por la parte del centro un poco más Lo que voy a hacer es irregular Que sobresalgan Y que quede irregular Vaya, que sea una isla y digas Anda O sea, que sea una isla Y digas Anda, que tiene patas y tiene boca O sea, no quiero que sea una tortuga Que esté sujetando una tortuga Quiero que esté sujetando una isla O sea, no quiero que sea una O sea, no quiero que sea una